La actividad ha sido durante el fin de semana bastante, con la colaboración de la mayoría de los pelotarios, los socios, los que juegan a la paleta, se logró pintarla, no solo pintar las paredes de la cancha, sino también se pintó el piso con una pintura que viene especial para que se juegue, que no se resbale, para proteger el piso también de la intemperie, del sol o de la lluvia, todos a donores, todos socios del club. Una vez que vimos todo así como quedó, nos entusiasmamos todos, y la idea es las luces, ponerle luces, porque de noche hasta ahora no se puede jugar, no tiene luces, fueron donadas las luces ya, las vamos a colocar, ahora estamos buscando bien, porque hay que ver dónde, cómo, para que no encandilen, y también nos entusiasmamos con ponerle un blindex, que es un vidrio especial que viene, ponerle en lo que nosotros llamamos la pared de atrás de la cancha, para que se entienda, en el que se llama en el rebote, para que la gente pueda ver y pueda ver más, cuando se hace algún tipo de espectáculo, más gente mirando, porque si no la visibilidad es muy reducida. Porque incluso ahí tiene una tribuna argentina, que también estaba antes, que si ponemos el blindex, la colocaríamos y ya podríamos hacer algún tipo de espectáculo de mayor nivel, de mayor jerarquía, para cubrir los costos de eso. Ya hay espectáculos programados, hay un torneo que organiza la Federación de Paleta, de la provincia de Buenos Aires, que es en frontón, en canchas abiertas, que se hace acá en Argentina, de infantiles, que todavía no tengo la fecha confirmada, pero eso el sábado 27, o el miércoles 1 de mayo, que es feriado. Y hay otro torneo ya con jugadores locales, mayores, de primer nivel, no solo locales, sino regionales, que también lo vamos a hacer ahí a mediados de mayo, a principio de mayo, a más tardar.